Bienvenidos a Amigos del Cibori, un espacio para dar a conocer y promover el arte argentino. Un encuentro semanal con las principales novedades de los artistas y el arte de nuestro país. Bueno, en este espacio de entrevista hoy estamos con una mujer muy particular, muy especial por todo su recorrido profesional en el seno de la Armada Argentina. Estamos con Cintia Paola Maizares, que es directora del Museo de la Fragata Sarmiento. ¿Cómo estás, Cintia? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, acá estamos. Bueno, como decía a nuestros oyentes, la verdad que vos tenés, yo estuve ahí como bulleando, a mí me interesa investigar un poco acerca de los entrevistados, y estuve bulleando un poco acerca de tu recorrido, muy interesante, esa primera camada de mujeres que sumaron a la Armada y el rol que tenés hoy. Sí, sí, es verdad. Bueno, yo ingresé a la Escuela Naval Militar en el año 2002, y junto con otras tres compañeras más, somos parte de la primera promoción mixta de hombres y mujeres de oficiales naval comando de la Escuela Naval Militar. Así que sí, este año cumplimos 20 años desde nuestro ingreso, y bueno, así como se han sorprendido, bueno, con Dolado con Irma, por el aniversario de la votadura de la Fragata Sarmiento, vamos de a poco, ¿no?, ocupando lugares a medida que uno va accediendo a la jerarquía y a distintos puestos. Así que sí, esta es la primera vez que la Fragata Sarmiento tiene una directora mujer, siempre han sido hombres, y bueno, esto es un desafío, ¿verdad? La verdad es que yo soy, como te comentaba, soy oficial de superficie, comando naval, no soy instruida, digamos, en museología o en ningún aspecto similar, pero si bien la dirección del buque museo requiere gestión que no es específico, ¿no? Entonces, para eso tenemos otro tipo de personal civil y también militar que es más orientado y nos apoyamos en ello. Pero, como es un buque museo y cumple las dos fusiones, toda la parte de gestión, de seguir manteniendo el buque en cuanto a, no sé, mantenimiento de la cubierta, de la arboladura, bueno, todo eso, tenemos personal militar a bordo, así que bueno, es como una exquisita mixtura entre ambas cosas, entre seguir siendo un buque y además un museo. Bien, o sea, y aparte originalmente ese era un buque escuela, dejó de ser buque escuela para hacer museos. Exacto. Bien. Exacto, la Fragata Sarmiento fue el primer buque escuela, propiamente dicho y diseñado exclusivamente para ese fin, en 1897 tuvo su votadora en Londres, que bueno, la semana pasada, el 31, cumplimos 125 años de la votadura, y fue diseñado exclusivamente para buque escuela, que es hoy en día la Fragata Libertad, que está en demanda de Río Janeiro, o cerquita de ahí, haciendo el viaje de instrucción, es el que cumple esas funciones, pero la Fragata Sarmiento fue la primera, si bien obviamente las primeras promociones de la escuela naval han hecho instrucción en otros buques, por ejemplo en la Corbeta de Uruguay también, la Fragata Sarmiento fue diseñada y construida exclusivamente para eso, sí, para ser buque escuela de las promociones de la escuela naval militar, y no solamente tenía esa importante y gran función, sino que para la época fue una embajadora de la Argentina en el mundo, embajadora de paz y embajadora de un emblema, digamos, cumplía ambas funciones. Bueno, bien, y contanos ahora para que los oyentes sepan, yo confieso que la he visitado, la verdad que es un paseo con mis dos hijas, lo hice y mi mujer, y es un paseo hermoso, la verdad, subirse a un barco con esa historia, y también todo lo que se ve ahí, pero contale un poco a los oyentes qué se van a encontrar cuando van al museo. Bueno, la Fragata Sarmiento, como te contaba, el primer viaje lo hizo ahí alrededor del 1900, comenzó el primero, en 1899 fue el primer viaje que duró dos años, y navegó haciendo viajes hasta 1938, luego, esos son los viajes de instrucción, digamos, que fueron alrededor del mundo, luego continuó con sus viajes, haciendo instrucción acá, digamos, de cabotaje, o acá en el mar argentino, y en el río, y en 1962 fue declarada Monumento Histórico Nacional, dos años más tarde comienza a fusionar como museo. Entonces, el estar a bordo de la Fragata Sarmiento cuenta un poco, digamos, cómo era la instrucción en esos años, cuenta todas las visitas y todas las personalidades importantes de la época que la Fragata recibió y participó, y en donde estuvo, por ejemplo, en 1910, cuando se inauguró el canal de Panamá, formó parte de la revista, y así tiene un montón de situaciones de la historia importantísimas, que hoy en día, la verdad es que a veces no lo dimensionamos, pero, digamos, la importancia que el país le da a dar a conocer lo que era Argentina al mundo, lo hacía a través de la Fragata Sarmiento como embajadora cultural. Entonces, más allá de la función, como lo he dicho, de buque escuela, muy importante para nosotros, de ser ese último año de los oficiales de la Escuela No Militar, es la función que, para nuestro país, fue importante. en esas épocas poder mostrarle al mundo lo que la Argentina era y todo el potencial que teníamos y que tenemos, ¿verdad? Entonces, se van a encontrar con un poco de cómo se instruía a los cadetes, un poco todos los lugares donde se ha visitado, recorre los 37 viajes que hizo la Fragata de Instrucción, entonces, tenemos una sala donde se muestran por dónde fueron todos esos viajes, y después, bueno, también como era el buque, propiamente dicho, tenía una propulsión mixta de, tenía calderas a vapor y a vela, entonces también es muy interesante ver, ¿no?, cómo era esa propulsión a carbón, es muy linda. Y bueno, y después, nada, emblemáticamente lo que significa la Fragata y subirse, como vos decías bien, en tus visitas, es como, te transporta a otro momento y es mágico, la verdad que sí. Si bien, bueno, es un buque que tiene más de 125, bueno, 125 años de botadura, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, se trata de mantener lo mejor que se puede justamente porque es un, digamos, es un monumento histórico nacional, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, entonces, para la cuestión más informativa de los que estén interesados, que nos estén escuchando, los días de visita y los horarios. Bueno, quiero aprovechar también para contarles de la Corvetta Uruguay que está acá a unos metros y que también como la Fragata Sarmiento la pueden visitar. La Corvetta Uruguay también en 1903 tuvo el rescate antártico que marcó para nuestro país, digamos, la presencia en la Antártida ya en ese entonces. El rescate de la Antártida que naufragó y bueno, la dotación que tuvo en la Antártida marca un presente para nosotros muy importante ya en la Antártida. Quería aprovechar el momento y la entrevista también para recordarles que también se puede visitar. Está acá a unos 400 metros más a proa y los días de visita son los mismos. Los miércoles tenemos reservado para las escuelas. Está abierto y se puede llamar al teléfono que figura en la página de Mi Argentina y se puede llamar las escuelas, puede llamar para coordinar un día de visita y bueno, esa visita para los alumnos sí es guiada. luego jueves y viernes el buque de museo abre de las 13 horas hasta las 19 horas y los sábados y domingos de 10 horas a 19 horas. También quiero mencionar que en oportunidades de que la meteorología es mala o que comprometa la seguridad física bueno, se cierra sin previo aviso porque bueno, tal vez uno lo ve de afuera que está bien pero el agua y algunas filtraciones y eso hace que tal vez sea medio peligroso. Está bueno, claro, porque la gente se nos pregunta pero ¿por qué está cerrado? Bueno, siempre es para cuidarnos, no porque no queramos estar abiertos al público. Y bueno, y cualquiera de veces hay eventos protocolares que también tal vez cerramos con ese evento protocolar y se vuelve a abrir, se avisa, ¿no? Se entiende. Todo lo que quieran saber está en la página de mi Argentina tanto de la Corbetta Uruguay como de la Frata Sarmiento y ya bueno, ahí está disponible para consultar. Con el agregado de que aparte en esa página que vos mencionás hay una visita 360 de la fragata que se puede hacer virtual que me pareció fantástico. Exactamente. También. Bueno, porque si tienen curiosidad no es lo mismo que estar ahí en vivo y en directo pero por lo menos te acerca un poco y te prepara para lo que vas a ver. Así que bueno, Cintia, hermosa entrevista, muchas gracias por la deferencia y que tengas un hermoso día. Un abrazo a ustedes por la entrevista y bueno, nada, incitar e invitar a toda la comunidad a que vengan a conocer más sobre nuestra historia naval que es parte de la historia argentina y que es muy importante y que ha sido determinante para el rumbo del país también. Así que los esperamos a todos a bordo para contarles mucho más sobre la historia del arma argentina. Genial. Genial.